Lo bueno se hace esperar y el Festival de Cine de Venecia lo confirma. Después de tanto tiempo sin alfombras rojas, qué mejor lugar para reactivarlas que en una de las citas cinematográficas más esperadas del año y donde la entrega de premios cobra el mismo protagonismo que el glamour de la red carpet. Una que asumió el reto como toda una experta fue Esther Expósito, uno de los rostros españoles más demandados del momento gracias a sus interpretaciones en las series Élite y Alguien Tiene Que Morir. La joven actriz apostó al más puro estilo hollywoodense con un sensacional vestido blanco satinado que con escote vertiginoso en V, tirantes finos y espalda cruzada fue hecho a la medida para ella por la firma Etro. La gran apertura lateral no solo le permitió imitar la famosa pose de Angelina Jolie en los Oscars, además nos dejó ver las sandalias a tono de Christian Louboutin. El natural maquillaje corrió por cuenta de Alex Saint y la coleta que recogía perfectamente su larga melena dejó relucir en su máximo esplendor las piezas con esmeralda de alta joyería de Bulgari. Nosotros no fuimos los únicos que quedamos impactados con su look aunque la estrella no caminó la alfombra de la mano de su novio el mexicano Alejandro Spitzer este posó para las cámaras justo detrás de ella y además quiso dejar claro lo enamorado que está posteando en su Instagram un video de Esther caminando radiante frente a un atardecer y junto al tema Your Song de Elton John. El ángel de Victoria's Secret, Taylor Hill, fue otra que confió en la casa de lujo Etro aunque en su caso se trató de un vestido con aires más bohemios. Tirantes espagueti, detalles cut out y falda larga vaporosa confeccionado en un ligero tejido con el característico estampado paisley de la casa italiana lo acompañó con joyas de alto impacto, pendientes XL, gargantilla y brazalete a juego en tonos fucsia todos pertenecientes a Shopard. Cada vez son masas celebridades que apuestan a la sostenibilidad ya sea con diseños vintage, repetidos o confeccionados con materiales reciclados. La más reciente promotora del movimiento fue la mismísima Cate Blanchett. Para la primera noche del festival, la presidenta del jurado rescató el elegantísimo diseño de Esteban Cortázar, cuajado de lentejuelas que llevó en el año 2015 durante el estreno de la película Carol en Londres. Quédate con Hola TV.